Al oído le hablaron los norteamericanos al presidente Barack Obama y al oído le hablaron los colombianos a Juanpa a través de la encuesta de Atezco, ¿no William? Vamos, al oído. Pues doctor, al oído le fue como a perro en misa al señor Barack Obama en las elecciones de los Estados Unidos. La gente se sacudió, la gente se dio cuenta que le resultó peor que Jimmy Carter y que el pueblo americano es un pueblo de gente inteligente que no come cuento. Porque las cosas, las cosas allá son a otro precio. Allá no es con mermelada. Allá no es con experimentos por la paz que nos quieren meter aquí. No sabemos cómo, como lo está haciendo desde el viejo continente el doctor Juan Manuel Santos, quien no se ha atrevido a contar, por ejemplo, que allá en Insa, en el Cauca, Insa, 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 en el Cauca están todavía desactivando unas bombas en un puesto de salud. Esto, esto no tiene, es que esto no tiene explicación ninguna. O lo que nos comentaba esta mañana muy temprano Alejandro, lo que ocurre en Tumaco. ¿Cómo es lo de Tumaco, Alejandro? Bueno, en Tumaco ocurrieron tres explosiones ayer en la tarde, ayer en la noche, en las cercanías a la alcaldía de Tumaco y a Uncay. Hay personas heridas, siete personas que se encuentran heridas, están esperando pues dar con los responsables de este hecho. Y esa última parte es la parte cómica que usted le quiere poner a la tragedia. Esa es la parte que ponen, que ponen para ocultar quiénes son los responsables del hecho que obviamente se atribuye a las FARC. Yo le digo quiénes son y dónde están, como que se atribuye a las FARC. Claro. Están allá en La Habana tomando café con Humberto de la Calle. Esos son los responsables del hecho. Dicen que fue con ocasión del aniversario de la muerte de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. Increíble. Bueno, yo les añado otra cosa más, William. También las FARC anunciaron las prohibiciones en vías de acceso al Catatumbo. Hay un horario, controlan el ingreso de misiones médicas. Además, es parte de las restricciones que plantea las FARC. Y eso... Monserrat, se le olvida que en el Putumayo las FARC también pusieron condiciones para que los padres, los curas católicos digan misa. Increíble. Y eso, obviamente, le parece cada vez que yo veo llegar las víctimas a La Habana, veo ahí a un curita. Y se me revuelve el alma. Se me revuelve el alma. ¿Se confesaron con usted, monseñor? ¿Se han confesado? ¿Han pedido perdón por sus pecados? ¿Tienen propósito de la enmienda para no repetir nunca más las atrocidades que han cometido contra el pueblo colombiano? Claro que no. Claro que no. Mire, doctor Londoño, lo que escribe el procurador Alejandro Ordóñez en la columna en el diario El Tiempo, que por supuesto los invitamos a leerla. Dice así. Los derechos de las víctimas, la justicia y la garantía de no repetición, no tienen ninguna oportunidad de ser satisfechos en el actual proceso de La Habana si las FARC no dejan de mentir y si no reconocen su condición de organización victimaria, si no aceptan que son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Y eso que usted dice sobre el tema del deseo de construcción, doctor Londoño, solo con un auténtico reconocimiento y arrepentimiento de las FARC, la sociedad colombiana podrá perdonar e iniciar la construcción de una paz estable y duradera. Un pacto para la paz, que dé sostenibilidad jurídica y política a los acuerdos que se suscriben entre el gobierno nacional y las FARC, al igual que asegure que se cumplan, solo puede hacerse sobre la base de la verdad y la justicia. Es que es una burla, es una burla Alejandro y volviendo al tema del catatumbo que les contaba, es el colmo, por ejemplo, prohíben el ingreso de determinados alimentos como el pollo, porque las FARC dicen que no, que lo que tienen que hacer los campesinos es vender sus productos y que no, ellos están mandando en la zona, es francamente bochornoso. Y por eso quiero recordarle, Montserrat y compañeros de la mesa, que en esa encuesta que quisieron encubrir, en esa encuesta de Atexco, se dice que el 65% de los encuestados no cree en las intenciones de las FARC de llegar a un acuerdo de paz. Entonces, el 27% de ellos cree, doctor Londoño, como usted lo ha manifestado en muchas ocasiones, ¿qué pasa con el restante 8%? ¿Qué piensan? ¿Cómo le parece? Bueno, yo les voy a leer una cosita y les voy a proponer que ustedes se imaginen cuándo fue esto dicho. A ver, doctor. Comillas. El presupuesto debe equilibrarse. El tesoro debe ser reaprovisionado. La deuda pública debe ser disminuida. La arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada. Y la ayuda a otros países debe eliminarse para que éste no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. ¿De quién son esas palabras y de cuándo? A ver, Montserrat, usted que es muy perspicaz. A ver, Sergio. No, pero no, yo me corcho. A ver, Alejandro. A ver. Es muy reciente, ¿no? Es un consejo vigente. La producción dice que Cicerón. Aquí hacen señas, gritan, brincan. Ay, ay, Dios mío. Marco Tulio Cicerón, año 55 antes de Cristo. La Biblia decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Y usted sabe qué pasó después de que Cicerón dijo estas cosas y después de que se le enfrentó a Catilina, el traidor, el gran traidor, el gran traidor de la República Romana, ¿sabe qué pasó? La guerra civil, la guerra civil, la guerra civil, y terminó con la guerra civil la República de Roma, con las grandes virtudes de los patricios, con las grandes virtudes de un senado que representaba realmente al pueblo romano. Y vinieron las épocas gloriosas, a veces, y en parte trágicas del imperio. Un imperio que se nutrió de lo que dejó como virtudes la República Romana. Bueno, ahí le muestro, pues, a usted, para que vea que hay que controlar la arrogancia de los servidores públicos y cuidado con la bancarrota del Estado que se nos vino encima. Porque este hombre arrasó con la industria y arrasó con el campo y arrasó con el trabajo de los colombianos. Uribe decía, trabajar, a trabajar, a trabajar. Este decía, a repartir mermelada, a repartir mermelada y a repartirla. Ya la repartió, ya la repartió. Y no queda mermelada para ponerle a la tostada, William. El radar de Santa Ana, ¿se acuerda? Ay, ¿qué pasó con eso? Ay, ay, ay. Es que aquí decimos las cosas, pero con años de anticipación, ¿no? Con tres añitos. Sí, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es el gran culpable de la destrucción del radar de Santa Ana? El generalísimo Naranjo. Naranjo, Naranjo, por pura vanidad resolvió que ese radar lo cuidaba la policía. Y por pura incompetencia, por ineptitud, puso a unos policías recién salidos de la escuela que no habían disparado un tiro a defender el centro de comunicaciones aéreos más importante que tenía Colombia. En Santa Ana, allá en el departamento del Cauca. ¿Qué pasó? Que llegaron los guerrilleros, encendiaron a plomo a esos policías. Creo que mataron uno o mataron dos, o secuestraron uno o dos. Los demás pobrecitos se encerraron, nunca habían disparado, no sabían qué hacer, mientras los guerrilleros destruían el radar de Santa Ana. Ahora estamos viendo los efectos que eso tiene. Porque este otro farsante de Naranjo, que es otro farsante, salió a decir que eso se recuperaba inmediatamente. Vamos para tres años, doctor, en enero cumple esos tres años y nada. Nada. Y entonces, ¿cuáles son los efectos? Que el narcotráfico anda como Pedro por su casa, salen por la costa del Pacífico cuando les da la gana, entran y salen aviones, no hay radar que cubra el Pacífico colombiano. Oscar Naranjo, general de la policía, es el culpable de esa tragedia nacional. Y es ahora el ministro de Juanpa. El hombre de confianza. El hombre de confianza de Juanpa. Que se queda callado ante el asesinato de los policías, porque es que a mí me duele verlos sentados allá en La Habana y que por sus manos pasan las noticias de los asesinatos permanentes de policías en todo el país por parte del narcoterrorismo de las FARC. Y no dice ni mu. Hoy se reúnen los soldados y policías lisiados en la plaza de Bolívar para decir nosotros también existimos. Cuenten con nosotros. No se olviden de nosotros. Nosotros sí somos víctimas de verdad. ¿Por qué no se llevó, Juanpa, a todos los lisiados para Europa en el avión presidencial? Para mostrarle al mundo las atorosidades que estos bellacos asesinos cometen con nuestros hombres de honor. Oye, porque son feos, porque son malucos. Juanpa en un avión con lisiados del ejército y de la policía. Pero es que mire lo que está diciendo Juanpa en Europa, y lo dijo ayer, dijo las FARC se han sentado con juicio, se han sentado en forma seria, cosa que no habían hecho en el pasado, y están negociando también con juicio y en forma seria. Tiene que decir eso, señor, porque se atacaría él mismo, ¿no? Es obvio, él está vendiendo esa maleta de humo. Necesita decir que se están portando bien. Oiga, ustedes hablaban de Óscar Aranjo. ¿Cuál es el cargo que tiene actualmente? ¿Es el de nuevo ministro del postconflicto? Ministro consejero, ¿no? ¿Ministro consejero? ¿Pero del postconflicto? Sí, es el postconflicto. O sea, de algo que no ha llegado, que no existe. No se le olvide que iban a crear el Ministerio de Seguridad para poner a órdenes del Ministerio de Seguridad la Policía Nacional. Y la policía se rebotó. Y los antiguos generales de la policía se reunieron y por unanimidad rechazaron esa barbaridad y dijeron la policía se queda en el Ministerio de Defensa. Pero Juanpa ya estaba comprometido con Naranjo. Oiga, William, y a propósito, ¿a usted se le ha olvidado qué día es hoy? Hoy. Montserrat, Alejandro, Sergio, ¿qué día es hoy? ¿Qué pasó un 5 de noviembre de 1985? ¿Qué pasó? Toma el palacio fue el 6 y el 7. Ah, 6 y 7, 6 y 7. Estamos en vísperas, estamos en la víspera. Ay, no pierde una, ¿eh? No, 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 hoy está, hoy está como una, hoy está como una barbera. Pero nos recuerdan de la producción que hoy se, hoy se cumplen 123 años de la Policía Nacional. Ya. Sí, claro, claro. ¿Y quién había dejado sin protección el Palacio de Justicia? ¿Quién? ¿Quién era el encargado de la seguridad? Se acuerda que se puso muy bravo el generalísimo con usted. De los magistrados. El hoy general Naranjo en su momento. El hoy general Naranjo. Entonces hoy le recordamos a Naranjo dos cosas. Que un día como hoy, en el año de 1985, tenía desguarnecido el Palacio de Justicia. Listo para que entraran el M-19 y Pablo Escobar a tomárselo a sangre y fuego. Entonces hay que preguntarle a Naranjo, ¿sabía o no sabía? Si no sabía, era un incompetente, un insensato. Y lo han debido destituir ipso facto. Y si sabía, era un pérfido. Era un pérfido. Y a propósito, acabamos de celebrar 19 años de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué tuvo que ver en eso el coronel Danilo González, íntimo amigo del general Naranjo? El general Naranjo fue a su entierro. ¿Lloró mucho en el entierro de Danilo González, general Naranjo? ¿Eran muy amigos? ¿Ah? Dígalo. Dígalo. Porque Danilo González tiene muchas cuotas en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Si no lo sabía, es un pésimo policía. Si lo sabía, es el hombre más perverso que ha pasado por la historia de Colombia. Claro, pero ahí tenemos al señor Samper, secretario de UNASUR, doctor Londoño. Sí, claro, claro. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Usted se imagina, doctor Londoño, que esta encuesta que querían encubrir los medios la hubieran tomado después de las frases de las FARC este fin de semana? Sí. ¿Cómo hubieran quedado esas respuestas de los encuestados? De todas formas, la encuesta es muy contundente, ¿no? Y sobre todo en el tema de las FARC. Lo que arroja esa encuesta es que los colombianos no tienen ninguna confianza en las FARC. Hay un porcentaje por ahí muy alto que dice que las FARC no tienen la menor intención de llegar a un acuerdo de paz. Es obvio que los colombianos no creen en ese proceso. Pero es que esta encuesta fue tomada hasta el 30 de octubre. Y recordemos que las frases de Pablo Catatumbo de nunca haber cometido crímenes de lesa humanidad fueron el primero de noviembre, si no estoy mal. El día de los todos los santos. Mira, aquí tengo el porcentaje. El 65% de los colombianos en esta encuesta creen que las FARC no tienen la menor intención de llegar a la paz. En otras palabras, creen que lo que hay ahí es un show. ¿Y el 27% sí lo creen? ¿Ustedes qué piensan que pase con este 27% después de este fin de semana? Bueno, William, le quiero contar una cosa. Señor. Estamos pidiendo hace mucho tiempo autorización para sacar al aire al coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Que tiene mucho que contarle a los colombianos. ¿Por qué nos prohíben hablar con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez? ¡Uy! Y le quiero contar que esta prohibición no viene del INPEC, ni viene del Ministerio de Justicia. Viene del mando militar. ¡Hija de María! Señores del mando militar, ¿les molesta mucho oír a un verdadero héroe del ejército de Colombia como el coronel Hernán Mejía Gutiérrez diciendo la verdad? ¿Les molesta? Por supuesto que hombres tan ocupados como Rodríguez y como Las Prillas no van a visitarlo, ¿no es cierto? Están muy ocupados en otras cosas. ¡Ah, no puede, no por Dios! Están muy ocupados en otras cosas. Visitar al Ritualejo del Río y al coronel Mejía Gutiérrez y a todos los oficiales del ejército que están allá detenidos en Puente Aranda. Eso les parece desdoroso. ¿Cuántos inocentes hay allá? ¿Cuántos hombres están gimiendo tras los barrotes indignos de una cárcel por haber amado esta república y por haberle servido a los colombianos? ¿Cuántos? ¿Cuántos víctimas de testigos infames? A propósito, le cuento que hoy íbamos a tener a Sigifredo López, pero parece que lo convencieron de que no pasara en la hora de la verdad. Es que la verdad cornea como un toro bravo, ¿no? La verdad le duele a muchos, le duele a muchos. Y entonces están fugitivos de la verdad. Y resulta que la verdad se nos vino encima. Se nos vino encima. Doctor Rondoño, ¿usted me permite un último comentario sobre las noticias que le di en la mañana? Los que quiera, Alejandro, pero ¿cómo que me permite usted? No, porque es un cambio de tema que yo le quiero contar a los oyentes que ha pasado inadvertido. Dígale, dígale a los oyentes. Lo tenemos muy maltratado y muy por debajo. No, 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 ¿qué tal? Jamás, jamás. Yo acá soy un estudiante fiel y estamos pendientes. Ah, bueno, y usted sabe que dicen lo que quiere decir, ¿no es cierto? Lo que le sale del fondo del alma. Yo quiero, doctor Londoño, llamar la atención a los oyentes sobre lo que sucedió ayer en ese debate de las comisiones conjuntas, las comisiones primeras de Senado y Cámara, sobre la prórroga de las facultades al presidente para dialogar con las FARC, ¿cierto? Porque parece toda una contradicción que el presidente dijera que era una cuestión de meses, ya van dos años y pidieran cuatro años más. Pero mire, en ese debate, algunos congresistas se mostraron muy preocupados por los efectos que están dejando las minas antipersonas sembradas por las FARC en todo el territorio del país. ¿Y sabe qué dijeron los congresistas de la Unidad Nacional al respecto? Que ese desminado se dará en el tiempo y conseguimiento del Estado y los países amigos que acompañan el proceso de paz en Colombia. Pero nosotros reclamamos ese desminado ya. O sea, ese desminado es una condición humanitaria. Nosotros no podemos permitir que se sigan muriendo los ciudadanos y los niños en las escuelas pisando minas antipersonas. ¿Y cómo les pareció la...? Es que eso de las minas antipersonas es el acto más abyecto y más criminal que puede haber en una guerra. ¿Hace cuánto están prohibidas en las guerras internacionales las minas, los campos minados? ¿Se acuerda usted que era...? A las que iba a entrar el general MacArthur, sembrarlas todas de minas, porque es el acto más cobarde, más miserable que hay en una guerra. Por eso la prohibición es absoluta. Y ya que estamos hablando de temas del Senado y además de discapacidad, porque quedan en condición de discapacidad todas las víctimas de esos artefactos tan terribles. Entonces, la senadora Paloma Valencia denunció ayer, anoche, a través del Twitter, cómo estaba el quórum para un debate sobre discapacidad que había precisamente en el Senado. Estaban 17 de 20 senadores del Centro Democrático, 13 de 70 de los de la Unidad Nacional, 0 de 5 de los verdes y 0 de 5 de los del Polo. Pero así está el interés de los padres de la patria por el tema de la discapacidad. Lo cierto es que el Centro Democrático fue el que más representación tuvo. 17 de 20 de sus senadores estuvieron presentes en el debate, mientras que es dramático, 13 de 70 de la Unidad Nacional no estuvieron y no estuvieron ninguno de los del Verde y ninguno de los del Polo. No, pero sabe que es lo peor en el... Perdón, Montserrat, los tres del Centro Democrático que no asistieron debieron tener una muy buena razón. Y los que faltaron, todos esos verdes y esos del Polo Democrático que hablan tanto del pueblo y de su amor por el pueblo, a ver qué dicen con las personas incapacitadas. Todos los días están explotando bombas puestas por estos miserables, estos canallas que están en La Habana, que siembran estos artefactos contra todas las reglas de los protocolos de Ginebra. Y esas personas que quedan mutiladas, esas personas que pierden los ojos, que pierden los brazos, que pierden las piernas, quedan a merced de quién? ¿A merced de quién? Doctor, quedan a merced de Juanpa, a quien le dieron facultades por cuatro años más. A ver, a ver, María. Bueno, pero ¿saben cuál es la respuesta de las FARC a este tema de las minas? Lo dijo Iván Márquez, sí. Lo dijo hace muy poquito, dijo. Es una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza, que usa bombas inteligentes y que cuenta con la ayuda de la CIA. Así justifican ellos las minas antipersonales. Y así justifican minar un parque para los niños. Increíble, qué burlan. Los campos, los campos donde se cosechan los alimentos los minan también. Y del plan de desminado no se dice nada, ni una palabrita, ¿no? En todo lo que se negocia en el proceso de paz. De eso sí, nada. Ya salió, miren, 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 estas presiones están surteando efecto. Ya salió Márquez a decir que en el desescalamiento, qué palabra, por Dios, del conflicto, del conflicto. Están pensando seriamente en mirar la posibilidad de eliminar las minas antipersona. Y que están pensando también en discutir el tema del reclutamiento de los niños. La opinión pública colombiana los tiene contra la pared. Estos miserables ya no tienen más remedio que entender que el pueblo colombiano los detesta por sus acciones criminales. Y ya están hablando de cómo van a desminar y de cómo van a liberar a los niños reclutados. Por ahora dicen no más reclutamiento de niños. Y los que ya tienen reclutados, ¿qué? ¿Pero usted les cree? Y entonces, Monseñor Castro... Claro que no les creo, Monseñor. No, es que quieren para creer. Si ahí siguen sembrando minas, si ahí siguen reclutando. Pero por lo menos, pero ya lo dicen, Monserrat, ya lo dicen. Y sabe que da tristeza. Ya lo dicen, los colombianos los pusimos contra la pared y ya tienen que decirlo. Lo que da tristeza es que el gobierno no se los haya exigido. Claro. Y sale Monseñor Castro a decir que no habría que someter a los guerrilleros al peligro del desminado. Solo con que den la información bastaría... Ah, yo saben dónde. Para que el peligro lo corran los soldados. ¿No es cierto, Monseñor? Ellos sí. Ellos sí. Ellos sí que se hagan matar a los guerrilleros, que no les vaya a pasar nada. Ellos que sembraron las minas, que cuidadito, que no corran peligro. Pero, Monseñor, ¿qué sistema de valores tiene usted, Monseñor? Que sean nuestros soldados los que vuelen en átomos. En cambio, los guerrilleros que sí saben dónde está cada mina y que pueden ir a decirle, mire, ahí está la mina. El que las puso, que las recoja. Así es sencillo. Soldados que fueron los únicos en el país, la única institución que salió con niveles de favorabilidad buenos, óptimos. A pesar de esa guerra jurídica. Yo les contaba, Fuerza Aérea, 76% de favorabilidad. Ejército Nacional, 72%. Ah, qué bueno. Increíble, ¿o no? Bueno, y el oso peludo de Cartagena, ¿qué? Ya la gente iba a tumbar y vaya. Bueno, ese sí, ese sí, ese sí es el col... Vea, pero yo le apuesto una cosa. Ese alcalde tuvo que hablar con la canciller. Ah, pero no lo dudó. No es posible. ¿Cómo iban a llevar al príncipe allá? Claro, claro. Eso fue la cancillería. Eso fue la canciller. Y el alcalde le tapa, le cubre la espalda a la canciller para que a la hora del oso y del ridículo no le toque a ella nada. No, al canciller, al alcalde le habrán avisado y habrá ido a poner la cara para la foto. Pero sí, esto es un tema de la cancillería. Pues es que cómo llevan al príncipe a destapar esa placa. Y ahora, ¿con qué cara? Yo quisiera saber el gobierno colombiano, ¿con qué cara le va a decir que esa placa que descubrió ya no existe? Pero bien quitada, hay que decirlo, ¿no? Bien quitada. Ahora que tiene que ir a la Gran Bretaña, Juanpa, no va a ser recibido por Cameron, ¿no? No, lo dejan con el segundo de Cameron, que puede ser el segundo o el décimo. Uno no sabe quién, pero no va a estar Cameron recibiendo a Juanpa. Pero allá le van a decir, oiga, ¿y qué pasó con esa placa que descubrió aquí al príncipe Carlos? ¿Cómo nos hacen ese ridículo? Eso es de antología. Eso es de antología. Oiga, Monserrat, Monserrat, la gente está desesperada pidiendo que le precisen otra vez la encuesta porque algunos no la oyeron. Y como no la encuentran en el diario El Tiempo que la contrató, entonces, por favor, denos algunas cifras de la encuesta. Por ejemplo, ¿cómo le va al gobierno en materia de corrupción? Bueno, yo diría que ese es el peor indicador de todos porque les comentaba anteriormente que en corrupción tienen el 65% de desaprobación en cuanto al manejo de corrupción. Yo diría que es el peor indicador, realmente, junto a salud, ¿no? Salud es un indicador que tiene niveles históricos. Esa palabra que tanto le gusta al presidente Juan Manuel Santos. Como nunca antes. Había tenido unos niveles de desaprobación tan altos, 67% de desaprobación en salud, que los ha tenido todavía peores en el gobierno de Santos, hay que decirlo. Pero el tema de la corrupción es un tema que le preocupa mucho a los colombianos. No mejora, empeora cada día más. ¿Será que se acuerdan de Felipe Jaramillo, del amigo de Juanpa, que se ha ganado contratos por medio billón de pesos en el Ministerio de Defensa y que le ha vendido cosas al ejército que no sirven, que no funcionan, como las famosas pistolas Sig Sauer? ¿Será que el pueblo recuerda, a pesar de todo el debate de Paloma Valencia en el Senado de la República sobre las famosas pistolas Sig Sauer y sobre los contratos de Jaramillo y de unos helicópteros, que no hay quien los repare cuando se dañen? ¿Usted sabe que el ejército ha perdido movilidad porque los helicópteros no funcionan? ¿Y los que funcionan los utiliza poniéndoles banderas de la Cruz Roja para sacar los bandidos a Cuba? ¡Qué vergüenza! ¿Usted se imagina esos pilotos del ejército de Colombia que sabía que atrás estaban sus enemigos de toda la vida y que los llevaban para ponerlos sobre seguro a un sitio desde donde pudieran dar el salto a Cuba? ¿Usted se imagina el grado de humillación al que los generales Rodríguez y Las Prillas someten a sus hombres? ¡Ay, el general Flores! El general Flores, uno de los generalísimos. El otro es Romaña, Romaña. El generalísimo Romaña. De igual a igual, de tú a tú, ya sabemos por qué sacaron a Romaña de donde estaba. ¡Gordo, reluciente! Sí, no pasan hambre. Sí, definitivamente. Y hay también un tema, que es el tema de la seguridad, que preocupa mucho a los colombianos y de verdad cada vez es más grande la desaprobación. Hay que decir que ese huevito de la seguridad se rompió por completo. En seguridad nacional, el 71% desaprueba el manejo. El 59% de la población cree que la seguridad está empeorando y venían en la anterior encuesta del 53%. Pero, Montserrat, ese es el 79% y nosotros creemos que en las principales ciudades. Porque si usted, por ejemplo, se va al Chocó, donde le taponaron la vía con explosivos hace la semana pasada y esta semana le taponaron la otra vía entre Quibdó y Medellín, ¿usted piensa qué pueden pensar los habitantes del Chocó sobre el tema de seguridad? Claro, que si tienen que salir en una urgencia médica a Medellín, que si tienen que visitar a sus familias, que si tienen que hacer un negocio, no pueden porque la carretera la tienen taponada. ¿Una tractomula cargada de explosivos les toca esperar? No, por Dios. Esperar y esperar muchísimo. Recuerde cuando dimos la noticia del cierre de la carretera entre Rizaralda y Quibdó. Bueno, la Fuerza Pública no había llegado y habían pasado más de 24 horas y no había hecho presencia la Fuerza Pública, que también eso es un mensaje a la población. Y cuando llegó no se podían acercar a los buses porque había que esperar el batallón antiexplosivo, los expertos, los perros, a ver cómo desminaban esos buses o cómo decían que no estaban minados. Pero como lenta la reacción, ¿no? Entonces, ese 71% Montserrat es en las principales ciudades, pero no consultaron a los habitantes del Catatumbo, ni a los habitantes del Chocó, ni a los habitantes de Putumayo. En empleo, en empleo. Cuéntenle a nuestros oyentes qué piensan los colombianos de Santos y el empleo. De Santos que dice haber creado 2.500.000 empleos. A ver, a ver, ¿qué piensan? En empleo, Sergio, ¿la tiene usted a mano? Porque yo, déjame que la estoy buscando. A ver, se la buscamos. Yo se la había dado anteriormente. Desempleo son 68%. Desaprueba la manera como se maneja el tema. Ah, eso es 68, aquí lo tengo, sí. ¿Y qué porcentaje aprueba? Porque hay un porcentaje que no sabe, no responde o que no dice nada. ¿Qué no responde? 68, 68 dice que lo está haciendo mal. Desaprueba, sí, desaprueba. Mire, mire, Obama nunca llegó al 68% de desaprobación. 28 aprueba. 28 aprueba. Y no es el 32, sino que es el 28 aprueba. Y el 68 desaprueba. Eso para que se lo cuenten allá en Europa, para que le den un... Una limusita. Al oído de qué está pensando el país en una encuesta que manda a hacer el diario El Tiempo y que no la publica, por favor, Roberto Pombo. Pero si usted es un hombre, usted es un hombre decente, usted es un periodista cartacabal, usted es un hombre limpio, no haga esas cosas. No haga esas cosas. ¿Cómo es eso de que manda a hacer una encuesta, la sacan, la tienen lista y usted no la publica? Y se la tiene que publicar caracol. Y la tenemos que sacar al aire nosotros. Porque usted no cumple el deber de publicarla. Es que cuando las cosas son adversas, uno las reconoce y las dice y las enfrenta y las analiza. Y reconoce que el equivocado es uno. En fin, discute. Pero publica. Pero publica. ¿Y qué tal lo de Panamá? El cemento ya se lo están comprando a México. Pero los colombianos encuestados, doctor Londoño, no parecen haber sufrido un impacto con el tema de Panamá. Porque en temas de política exterior hay una aprobación de manera irónica al gobierno de Juan Manuel Santos. Esa es la única. 45 pruebas, 41 desaprueba. Ah, no, perdón. 45, 45 no es una aprobación así que uno diga que maravilla. ¿Usted se acuerda cuáles eran los índices de aprobación de la política internacional? Cuando Santos se abrazaba con Chávez y se abrazaba con Correa. Y decía, esto estaba al borde de una guerra y ahora estábamos en un proceso de paz. ¿Recuerda cuáles eran esos índices? Eran índices de más del 70% de aprobación. Ya están en el 45. Y prácticamente equiparados con los que desaprueban. Es que, no se les olvide, perdimos a Nicaragua. Y la canciller no se dio cuenta. No se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ese era un complot de Rusia y de China. Desde la Corte Internacional de Justicia para quedarse con las aguas del Caribe. Por supuesto, Obama tampoco se dio cuenta. Y le pasó lo que le pasó con ciudadanos en las elecciones de ayer. Y sugerimos que Venezuela estuviera en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así no, es que votamos a favor, le dimos nuestro espaldarazo, ¿no? Y Leopoldo López sigue en la cárcel de preso político. Entonces le están comprando el cemento a México, en Panamá. Y la gente está en la peor de las condiciones, porque semejante metida de pata. Eso no es que firmando un documento para un añito, ¿no? Eso no es cierto. Pero la situación con Panamá es todos los días peor. Ahí en el tema de Panamá todavía falta mucho. Habrá que verse cómo se desarrolla el tema del intercambio de información. Supuestamente, si es que se da, lo cierto es que ahí también lo que hubo fue una metida de pata del Ministerio de Hacienda y de la Cancillería Colombiana, que le tocó entrar a bailar. Pero, ¿saben? Si me permiten, también otro tema de la encuesta que hay que destacar. En general, ¿usted piensa que Bogotá va por buen o por mal camino? Esa pregunta me parece que hay que destacarla porque el 71%, 71% creen que va por mal camino, mientras que el 24% creen que va por buen camino. Los bogotanos no nos tragamos el cuento entero, pero eso sí, espérese y verá. Ah, no, el Consejo de Estado ahí lo deja. El Consejo de Estado ahí lo deja, pero también espérese que la gente no castiga en las urnas esto. Y pues ya nos tiene acostumbrados estos gobiernos de izquierda y vamos a ver qué va a pasar el año entrante. Lo va a ver usted de candidato presidencial, Sergio, y eso se lo aseguro. Eso es lo más triste de todo esto, doctor. En premio a su valerosa acción del 6 y el 7 de noviembre. Así es. Yo le hago una pregunta. Les hago una pregunta a ustedes. Petro fue puesto preso unas cortísimas semanas antes del 6 y el 7 de noviembre del 85. Por tenencia ilegal de armas, fue puesto preso en Zipaquirá. Estaba como hombre valeroso que es metido debajo de un lavadero. Armado. Claro, pero metido debajo de un lavadero, ¿no? Esa es para que vayamos dándonos cuenta de cuál es el valor personal de ese señor. Yo me pregunto, ¿dónde hubiera estado Gustavo Petro si no lo meten a la cárcel? ¿Dónde hubiera estado el 6 de noviembre? Es una pregunta que les dejo abiertas. Bueno, ¿era parte del M-19 o no? Ah, pero claro. Entonces es obvia la respuesta. Ah, la pregunta es ¿hubiera estado allá metido o no? ¿O no? Pero el efecto es devastador. El efecto es el mismo. Porque igual conculcó la justicia y hoy en día la justicia no está operando de cuenta de Petro. Usted tiene una imagen favorable o desfavorable del alcalde Gustavo Petro. 63% desfavorable, 29% favorable. Ahí lo tienen. Pues es que corre parejo con la situación de Bogotá. La gente en Bogotá pues está aterrada. Mire lo que pasó ayer, un aguacero y las calles se volvieron unas piscinas. Y eso tiene una razón, pues las alcantarillas no funcionan. Piscinas es un elogio, ¿no? Bueno, sí. Claro. Unos ríos. Ojalá piscinas. Sí, la ciudad se paralizó. Completamente. Los carros flotaban. Los carros flotaban. Piscinas es un elogio. Muy bien. Estos eran comentarios que hacíamos con ustedes. Lamentamos que si Gifredo López haya tenido una mejor idea que la de estar con nosotros para hablar de los falsos testigos. Esa institución maldita de la que tampoco dejan hablar al coronel Hernán Mejía Gutiérrez porque el mando militar le prohíbe hablar con la obra de la verdad. Eso es para que vayan viendo ustedes, oficiales del ejército, cuál es el tratamiento que les dan cuando caen en desgracia. Ni siquiera les permiten el desahogo de decir su verdad. Su verdad. La revista Semana sí pudo decir que era un villano. Eso sí. Él, él, porque no es lo que vaya a decir la obra de la verdad. Es lo que él quiera decir. Es la verdad del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Héroe de todas las grandes batallas. Entre otras. Entre otras. Fue héroe del 6 de noviembre. Salió prácticamente moribundo en una camilla rumbo al hospital militar de las balas que les metieron los que ahora están en la alcaldía de Bogotá. Y en el, y en los medios de comunicación en estos días a propósito del Ricardo Franco y de tal, oíamos y veíamos a Oti Patiño hablando de las maravillas que había hecho el M-19 cuando supo que el, en el Ricardo Franco, Javier que era, ¿cómo, cómo se llamaba el bandido ese? No, no. El frente se llamaba Ricardo Franco. Ricardo Franco. Pero el, el guerrillero que, que dirigía esa operación era Javier, ¿alguna cosa? Pues, muy bien. Salió Oti Patiño dando lecciones de las maravillas que hacía el M-19 y cómo Carlos Pizarro quería convencer a este sujeto que no siguiera asesinando a sus propios hombres, a sus propios hombres. Javier Delgado, tal vez. Javier Delgado, sí señor, sí señor, Javier Delgado. Bueno, era comentarios que hacíamos con ustedes en la hora de la verdad.